¡Ey, buenas noches! ¿Qué tal? ¡Soy mi Cicero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guy! El día de hoy, gente, os traigo una victoria con la skin de Hatsune Miku de nivel 100 del pase de temporada. Me gustaría saber, gente, si ya la tenéis desbloqueada, si habéis llegado al nivel 100 o qué nivel del pase sois. Como ya sabéis, ahora hay 200 niveles del pase, así que tenéis que daros prisa, gente, si no, no vais a llegar al nivel 200. Como podéis ver, actualmente no soy nivel 100, sino que soy ya nivel 118, hemos subido bastante y estoy cerquita ya de conseguir la siguiente skin, que es al nivel 132, que podéis ver que es esta de aquí. Así que, bueno, si queréis un vídeo con esta skin cuando lleguemos, pues dejádmelo por los comentarios y ya lo haremos. Y lo dicho, vamos a jugar con esta skin, con la skin de Hatsune Miku, que es la skin de nivel 100 del pase. Dejar un like que se hace mucho y vamos a ello, vamos a por la victoria. Bueno, gente, estamos en la primera prueba, vamos allá, salimos justo delante, primera fila. Así que, vamos a intentar hacer el protip, ¿no?, de la tubería, a ver si nos sale. Ah, bueno, no hay globos, por lo que estoy viendo. Acabo de ver que no hay globos, Efe. Bueno, pues nada, pues no hay protip. Si no hay globos, no hay protip. Igualmente hemos salido muy bien, vamos muy, muy sobrados ahora mismo, ¿vale?, perfecto. Pasamos por aquí tranquilamente, los globos justo no nos dan, pasamos por arriba, corre, corre, corre. Madre mía, pero, bueno, pues, bueno, pues nada. Pues aquí estamos, ¿no?, de chip. ¡Eh! ¿Dónde va ese? Ahí, ahí, vale, no nos adelanta, perfecto. Subimos. Vamos a ver si podemos escalar por aquí y... No me da tiempo de agarrarme ahí, así que voy a ir por el lado. Por aquí, por aquí. Creo que llegamos antes que la gente, si no me equivoco. Vale, ahora podemos saltar aquí, perfecto. Y de locos. Pues... Yo creo que esto va a ser top 1. Si no pasa nada raro... A ver, esto por aquí, saltamos. ¿What? A ver, no sé qué he hecho, pero me ha salido bien. De lujo. Primera ronda pasada. Vamos a por la segunda. Vamos a por la victoria, gente. Vamos allá. Bueno, segunda ronda, gente, cortocircuito. Pero qué pruebas más buenas están tocando, ¿no? ¿Esto qué es? La mejor partida del mundo, ¿o qué? Oye, segunda prueba. Y solo que se ficamos 19 ya, pero sí va a ser súper corta la partida, ¿no? A ver si podemos remontar. A ver si podemos sacar alguna posición de aquí. Sí, perfecto. Me gustaría... Me gustaría pasar, la verdad. Gracias. Bueno, vamos bastante atrás, pero bueno. Vamos a intentar remontar. Esto por arriba. Esto por arriba. Por abajo. Esto. Esperábamos a que suba. Bueno, vamos top 5, 6... No lo sé. Bueno, no lo sé, pero vamos bien, gente. Es lo importante. Vale, remontamos un poquito más. Vamos top 4, creo, ahora mismo. A ver si podemos remontar. Vale. Oye, con esto nos ponemos top 3 casi. Se cierra, pero se vuelve a abrir. Ojo, a lo mejor aquí remontamos, ¿eh? A ver. Esto por aquí, esto por aquí. Y ahora por el borde. Y nos ponemos... Bueno, estamos top 3. Vale. Por arriba. Por arriba. Por abajo. Y nos ponemos top 1. Bueno, es que estoy loco con este mapa, gente. Estoy loco, estoy loco. Vale. Yis. Esto por aquí. Vale. Somos 19. Y me voy a llevar a la primera posición. Me voy por aquí abajo. Chilling. Y ya estaría. Se acabó. Pues segunda prueba también top 1. Eh... Volando. Venga, vamos allá. Clasificados 12 personas. Puede ser que haya otra prueba más aparte de esta, ¿eh? Veremos. Veremos. A ver. Me han quitado la bola de las manos. Eh... Vale. Esto por aquí. Mmm... ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que es para... Es derecha, sí. Buah, a ver dónde es. Vale, tiene que ser una de estas. Vale, tiene que ser... Buah, el martillo está puesto en el peor sitio posible, ¿eh? Madre mía, el martillo. ¡Dios mío! Tío, el martillo estaba puesto en un sitio horrible, ¿eh? Mira, ahora se apartaba ahora. Madre mía, qué locura. Bueno, pues... GG's, gente. Pasamos de ronda. Eh... No sé ni cómo he pasado, la verdad. Madre mía, vaya fumada de... De partida. Y bueno, vamos a ello, gente. Vamos a por la win con Hatsune Miku. Vamos allá. Vale, pues sí. Efectivamente. Hay una prueba más. Y después será la final. La final de 8 personas. Si mueren... Si mueren 4. Vamos a ver. Eh... Voy a ir aquí al lado. Ese tío ahí esperando a que alguien salte. Qué guarro, ¿no? De momento no ha muerto nadie. Hay un teoy en el palo. Ok. El de azul va a agarrar a la gente, por lo que veo. No voy a ir a ningún hexágono de momento. Voy a quedarme chill por aquí, ¿eh? Porque los hexágonos... O sea, alguien le da el palo y te tira para allá. F, ¿sabes? Vale, bueno. Oye, ¿no ha muerto ese? Qué suerte. Vale, ese sí que ha muerto. Vale. Uno menos. Vamos por aquí delante. Otro menos. Dos. Faltan dos. Venga, va. ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¿Quién muere? Otro muerto. Vale, perfecto. Pues, ahora sí que sí. Estamos en la final. Vamos a por la victoria con Hastor y Miku. Vamos allá. A ver qué toca. Venga, va. Que toca una prueba guay. Una prueba guay. Por favor, por favor. Perfecto. Pues, rodado y hundido de final. Ojito. Estamos aquí en la parte de la zona azul. Vamos a ver. Este tío me intenta tirar. Bueno, a ver. Sí. Ok. En plan. Tenemos que saltar al otro lado. Me salto ya. Antes de que me tire alguien. Ha muerto dos ya. Vale. Ok. Ha muerto tres ya. Vamos a ver. Vengo para aquí. Ok. Uf, que se apare. Qué miedo. Vale. De aumento, chill. De aumento. Vale. Buen salto. Ok. Va a estar complicada la partida, yo creo. Ha muerto otro. Vale. Ok. Están agarrando por ahí. Saltamos por al lado. Ahí se muere alguien de esos. Vale. Ahí muere otro. Bien. Faltan dos solo. Ojo. Ese muere. No sé yo si alguien... Si ese tío... No ha muerto. No ha muerto ese. Vale. Pues quedan dos. Creo que el de amarillo este agarra, creo. Vale. Saltamos por aquí. Esto por aquí. Ha muerto uno. Falta uno solo. Cuidado con esto. Vale. Bien. Uf. Casi palma ese. Podríamos intentar... Ir a matarlo. Ha muerto solo. Perfecto. Pues tenemos la victoria con Hatsune Miku en rodado y hundido. GG's. Ahí la tenemos dando vueltas. Mira, tenemos la tarjeta de visita de Hatsune también por aquí. Tenemos todo el pack de Hatsune Miku. Adiós. Bueno, nada, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejad un like que se hace mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Fall Guys. Adiós. Chao, chao. ¡Suscríbete!